Nos estamos manifestando en el día de hoy, en el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque cada vez es más grande la distancia que hay entre la situación que vivimos las mujeres cada día en la Argentina. Hay prácticamente una mujer muerta por día producto de la violencia machista, niños que se quedan sin sus mamás y nula respuesta del Estado, nula respuesta del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales que no toman las medidas más elementales para paliar estas situaciones.